Hola buenas, bienvenidos a Europa Nieselis 4. Estoy jugando campañas con Castilla y Moscovia, más bueno, otra campaña que tengo con Bohemia. Pero voy a hacer algo nuevo, no he probado a jugar con Túnez y me está llamando. Visto el potencial que tiene África, pues podría ser una buena nación para jugar. Túnez empieza siendo un poder medio-bajo, no es Granada, pero es un poder medio-bajo, pero tiene de bueno que se pueda aliar a los otomanos. Así que eso de cara a evitar guerras de Castilla puede ser muy interesante. Entonces voy a jugar con Túnez. Otra opción es Marruecos, pero Marruecos tiene más complicado de aliarse a otomanos. Por la distancia que hay. Así que voy a probar a ver qué tal. Vale. No me voy a partir los cuernos para poner el nombre a la partida. Y bueno, lo primero que quiero hacer es igual atacar a Tremecen y avasallarlo. Pero quedándome una provincia. Bueno, es amistoso. Y Marruecos también. No está lejos. Ya, pues vamos a hacer aquí una... Vamos a mejorar relaciones. Vamos a hacer aquí una... Una red de espionaje. Vamos a ver qué misiones me dan. Bueno, pues esto puede estar bien. No sé si se... Aldeará con alguien. No se avasallaría. Este tampoco. Este tampoco. Vale, hay que hacer también aquí reclamación para... Para que no se la queden los otomanos. Bien. Voy a poner como rival a los otomanos... O sea, a los mamelucos, quiero decir. No me voy a dejar exponer a los mamelucos. Bueno, pues voy a poner a Tremec. Tremec, venga. No me voy a dejar exponer a los mamelucos. Venga, pues ya está hechos los preparativos. Bueno, pues este aliado igual me puede venir bien. Porque va a quedar aquí un poco... A ver, sería... Este sería uno, este sería otro y este sería un vasallo. Tres huecos. Y luego necesitaría otro. Qué pena que no rivaliza con Aragón. Vale. Ha rendido Main. Esto... Hay un truco... Que lo probé porque me dio por probarlo. Que es... Antes de que salga ese evento de vender... De regalar Main a Francia... Vendérselo a Bretaña. Y luego después de que la Algarve te lo quedas otra vez. Bretaña salía siempre a... A Borgoña. Mira, en este caso está aliado también a Escocia. Pues lo tiene fácil. Nada más que esperar a que Borgoña coja la... La de conquistar Lieja. Y se metan problemas con el emperador. Vamos a poner un líder, aunque va a salir una patata. Espera, a ver cómo está mi... Qué malo, ¿no? Este heredero. Hostia, qué paquete. Bueno, habrá que poner esto. Me ha salido uno malísimo. Fua. Pues este igual... Igual me ha dio a él. Bueno, esto es... Cinco años de... Bastante mal. Vale, este no se ha liado a nadie. Uf. Bueno, pues este... Voy a coger este. Y ahora lo que voy a hacer es... Reducir mantenimiento del ejército. Y esto lo voy a reducir también. Esta a medida que aumente... Poder convertir esas provincias. Buah, qué desgaste. Tienen muchísimo desgaste esas provincias. Vale, te dicen qué ejército tiene. 10.000. Uf, pues tiene como yo. Prácticamente. Espera, tengo aquí los... Comerciantes. A ver si se nota algo. Ahora de comercio no gano nada. Pero luego espero que sí. Buah. Nada, tío. Nada de nada. Pues voy a poner aquí... Recaudar... Alejandría. No tiene aliados todavía. Este rivaliza con Tremehen. Vale, ya tengo aquí para ceder la reclamación. Bueno, pues de momento solo voy a coger esta. Porque... No quiero tener provincias y bardías de esas. Vale. Vale. Bueno, pues aún me falta. Vale. Vale. Voy a quitarles dinero. Y voy a cambiarles la religión. Vale. A este le garantizo la independencia. Pues no me parece bien. Pero bueno. Vale. Este está aliado a barrocos. Ahí espera esto, joder. Tiene que haber hecho esto antes. Conquistar... Cas... Cas... Casdier. Nada. Bueno, pues voy a hacer... Un caballero. Y haré un par de mercenarios. Para salvaguardar la soldadesca. Y les hundiré la flota. O intentaré hundírsela por separado allá. Como pasan por aquí... Vamos a ver. Bueno. Es que no... Si lo voy a avasallar, no quiero que se meta... Marruecos. Por eso, voy a reducir un poco esto. Y voy a esperar a hacer el matrimonio real y la alianza con... Con otomanos. Que no tengo prisa. Mierda. Marruecos ha declarado la guerra. Bueno, pues lo que haré seré igual declararle yo. Avasallarlo, venga. Voy a declararle la guerra. Ojo, es que me falta poco. No puedo. Venga, tengo que esperar un poco. Uf, perder piedad. Hostia, con esto gano 20 piedad. Que está muy bien. Venga. Hostia, aquí Castilla se ha metido una garra con... ¿Será la guerra de proteger Navarra? Sí. Bueno, de momento lo voy a hacer. Uy. No han cogido la unión personal. Muy mal hecho. Vale, aquí tengo también... Para hacer la reclamación. Sierte. Sierte. Bueno, este va... No va mal. Granada también se ha metido. Luego le subiré igual la autonomía, no quiero que haya rebeliones. Bien, ahora sí que se valía. Venga pues. Vamos a declarar la garra. No, no, no. Vale, me ha bajado la unión religiosa, la unidad religiosa quiero decir. A ver, tiene... Tiene muy pocos. Tiene muy poco ejército. Tengo miedo que me lo joda pues. Tiene muy pocos. Espera, voy a dejar este aquí. A ver si me da para hacerle ese asedio. Tiene muy pocos. Tiene muy pocos. Vale, hemos ganado esto. A ver qué me podría salir. Vasallo todavía no. Bueno, pues puedo coger... Es que lo que me gustaría es que me... que me ayudara luego tomarnos al declararle la garra. Yo solo no puedo contra ellos. Vale, ya he acabado. Pues... A ver, Marrocos, qué jardito tiene. A ver, eh... A ver si. Uy, estoy un poco atontado. Joder, tío. Oye, vamos a ver, no me sale... No veo... Ay, joder, qué es... Hostia, qué es con O. Ay... Vale, tiene buen ejército. Lo que haré será... Cuando Granada entre en guerra con Castilla... Probablemente le entrarán ahí y aprovecharé para declararle la guerra. Voy a recuperar estos asedios para Telemcen. Y yo me quedaré... Alguna provincia por aquí para... Para estar cerca de la zona a colonizar. Venga, pues voy a... Voy a... A ver, este se convertía en vasallo mío. Bien, esto está bien. Vale, ahora lo tiene un poco alto. Pero enseguida va a mejorar en relaciones. Voy a retirarle a este el protectorado. Venga, voy a hacer aquí una reclamación también. Vamos a mejorar relaciones. Y luego declararé la guerra a barrucos. Bueno, pues vamos a coger esto. Voy a necesitar puntos diplomáticos. Bien. En cuanto a esto baje de 50, haré un matrimonio real. Para que me ayude en la guerra. Hay provincias más malas. Bien. Esto lo que tengo que hacer también es... Estos tres... A ver si los mando a Sevilla. A ver si mejor hago. Joder. Algo sí que mejor hago. Vamos a hacer matrimonio real también. Y este pues esperaremos. Este tiene especias. Ahí, mierda, se me ha pasado. Vale. En un mes lo podré hacer. Venga. Bueno, estoy... aún no acabo la garra. Pues igual se retrasa la toma de la garra de granada. Vale, eficiencia... De momento no va a coger nada. Bueno, espera. Es que esto es un poco absurdo todavía. Venga, voy a atacar a este. Bueno, usted tiene 3.000. Tiene como para ocuparse de tu gurt. Vale, tengo tregua. Pues no sé por qué. Aquí no me pone nada. He roto la... Bueno. Vamos a ganar piedad. Y ahora la va a perder. Vale, reglacimiento. Vamos a ver si empieza en esta zona de la costa. Bien. Yo creo que... Esto irá a buen ritmo. Pues no, va bastante lento. Pero bueno, está cerca de mi... De mi zona. Venga, vamos a poner a trabajar un pisionero. Bueno. Algo ahorro. Bueno. Luego, cuando declare la guerra a Marrocos, intentaré quedarme a estas dos provincias para mi vasallo. Y yo me intentaré quedar igual un par de provincias o así. Incluso tres de aquí. De esta zona de la costa. Mira, ya se ha metido en guerra. Se ha metido en guerra contra Portugal. A ver si es guerra ofensiva. Defensiva. Bueno, pues hay que estar atentos. Hostia. Le ha ganado a la flota de Portugal. Vamos a ver cómo va de soldadesca y cómo va de todo. Tiene todavía 9.000 de soldadesca y 16.000 tropas. Bueno, por ahí va entrando Portugal. Granada se metería también. Bueno, ahí va a haber buenos combates. Está sufriendo Portugal. Pero puede ganar. Ha ganado. Bueno, voy a dejar que se desgaste un poco más. Ahora sí que le ha jodido a Portugal. Voy a poner esto. A ver si reduzco a cero esto. Bueno, no, pero casi. Puedo aumentar también la estabilidad. Ahora sí que lo reduzco. Vale, esto no quiero hacerlo. Quiero tener buena relación con él. Bien, perfecto. Bueno, tiene alguna rebelión también. A ver, ya no puede tener soldadesca. Usted todavía sigue teniendo 5.000 y 16.000 tropas. Bueno, voy a aclarar la garra aquí mientras tanto. Yo podría tener 19.000, pero vamos, como que no. Eh, ganar piedad. Hostia, pues otra vez perder el prestigio me jode, eh. Pero es que necesito ganar piedad. Más que nada, porque ahora la voy a perder otra vez. No estoy con pretendientes. Este está en problemas marruecos. Que no se nota. Bueno, esto estaría interesante también, ¿no? Hacer al ándalus. Habrá que ver qué tal va. Unificar el Islam va a ser muy complicado. Tendría que entrar en guerra con otomanos. Aunque sí que es cierto que cuando me haga fuerte en África, si lo consigo, pues sí que tendré potenciar como para... Como para luchar contra otomanos. Mierda puta, se ha escapado, tío. Ah, no. Bien. Vale. Espera. Vamos a tomarle todo. Vamos a ganar piedad otra vez. Y encima gano prestigio. Vamos a ganar piedad otra vez. Vale. Este también se anima a la guerra. Pues me he jodido. Bueno, no, mira. Voy a tomar esta yo. Hostia, no me joderá a ese dios, ¿no? Vale. Vale, perfecto. way. Vale. 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 Venga, voy a tomar este también Porque No quiero que se lo quede Jeris Este sigue en guerra con Marruecos O sea, con Portugal A ver cómo va, de soldadesca Sigue igual, tío No me lo explico Bueno Pues voy a hacerlo así Bueno, aunque así tampoco está mal A ver, ¿de qué son estas provincias? Lana Venga, voy a hacerlo así, ya está Capilago de dinero Y reparaciones de guerra Bueno Y este sigue igual El problema sería que Granada se meta Igual no se mete Hostia, qué peazo ejército tiene Vale, Granada no se metería Mira, ya ganó la moral Pues ahora sí que podría Declararles la garra Ahora sí que les puedo declarar la garra Porque tengo mejor moral que ellos Bien 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 Bien. Así puedo devorarles este ejército. Sí que puedo. Perfecto. Venga, vamos a hacer barcos aquí. Tienen seis flotas estas. Cago en la puta. Cago en la puta. Me han pillado. Vale, ha llegado. Menos mal. Vale, boda ibérica. Una putada. Este espera. Mira, África no se va a salir a nadie. Vale. Se ha metido Navarra en guerra con Inglaterra. Me encanta. Bien. Ese va a caer. A ver si Portugal tiene... Igual no tiene ejércitos. Tiene muy poco, pero ya podía empezar a traer aquí tropas. Vale, este sigue ahí. Voy a hacer un par de... Tres mercenarios. Y voy a dejar aquí uno. Ya que tengo mejor moral que ellos. Que ni siquiera tienen prestigio. Hostia, su líder es bastante mejor que el mío. Venga, ahora que viene mi aliado, mi vasallo, a ver si me ayuda. Espera. Sigue teniendo tres. Bien. Vamos a ver la diferencia moral. Dios tiene una buena disciplina. Vale, ganamos prestigio. Venga. Y piedad. Podría bloquearles aquí. A ver. A ver si puedo bloquearles ahí el paso. Pues no. No puedo. No, no. Este se queda aquí. Bien. Ha entrado ahí a Portugal. Está subiendo la fatiga de guerra. Vamos a ver cómo tengo esto. Las relaciones hay que mejorar. Bien, pues voy a hacer... Este igual se lo que hago todo, ¿no? Uf, vaya... Es que sigue teniendo ejército tocho. Aunque está sufriendo por la moral. Vale. Yo no puedo ir directamente para allí. Vale. Vamos a ver. Mira, esta tiene oro. Hostia, esta provincia la quiero yo. Vale. Vale. No puedo hacer núcleo ahí. Pues vaya. Vale, ya no tiene flotas como para hacerme daño. Voy a proteger el comercio de Sevilla. Vale. Bueno, esto no lo acepta. Pero no lo acepta por ahora. Buah, está sufriendo ahí el pobre. Bueno, se me ha pasado. Bueno, se me ha pasado. Me estoy quedando ya sin soldadesca. Vale. Vale, pues no puedo, tío. Es una puta porque esta sí que puedo. Bueno, pues voy a firmar ya la paz en cuanto pueda. Así. Así. Fuera, 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 tío. No, no. No, no. A ver si toma esta. Vale, vamos a mandar allá. Vamos a mandar aquí. Que puedo quedarme con esta provincia. Vale. Vamos a esperar aquí. A ver si toma esta también. Ah, vale. Es que esta tiene asedio gordo. No puedo hacer núcleo ahí. No puedo hacer núcleo ahí. Bueno, yo creo que de todas formas que así está bastante bien. Voy a tener esta de oro y luego en la siguiente guerra ya podría cogerle por aquí provincias. Incluso puedo... No, no. Esto lo voy a dejar. Así. Oye, me lo voy a dejar así. Bueno, para mí Melilla... Y ya está. Y esta va para mi vasallo. Perfecto. Bueno, pues... Yo pienso que ya es suficiente por hoy. Ha salido bastante bien esta guerra. Y bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro. Hasta el siguiente capítulo. Hasta el siguiente capítulo.